Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Bueno, es increíble como se trae esto y se parece tanto a Madonna Sí, po La Madonna chilena de sombre Está bacán Dale Voy a tomar un poco de ron Para olvidar que no tengo tu amor Lo mezclaré con clonacepa Y así tal vez te podré olvidar Y cantar tralalá Y cantar tralalá 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 Mi amigo esquizofrénico dejó De tomar las pastillas que el médico indicó Ahora se mueve con poca sutileza Chorros de baba, delirios de grandeza Igual canto tralalá Igual canto tralalá Igual canto tralalá 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 Mi hámster de dos años se murió Te dije a mi hermanita que Dios se lo llevó Ahora ella odia al Señor Anda metalera y escucha Slipknot Igual canto tralalá Igual canto tralalá 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 Hay que ser más optimista en la vida Y cantar tralalá 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 También de scientos Tralalá Tralalá Se salto el disco un poco